Así siempre soñé Los planes eran otros de cómo pasó todo Yo solo he escuchado y tu poder actuado Te di mis manos solamente Y todo pasó de repente Lo tengo en mi mente, lo gritaría la gente No pasa comúnmente si tú estás ausente Te di mis manos solamente Y todo pasó de repente Más, más, más de lo que pensé me diste otra vez Tú sabías que mi vida estaba al revés Tocaste tú mi vida en un dos por tres Si escuchas podrás comprender Así siempre soñé Cantar hoy para ti Así siempre soñé Me diste tu visión, llegó a mi corazón Ajá Así siempre soñé Cantar hoy para ti Así siempre soñé ¿Qué es lo que quiere mi alma? Mira que cantarte en voz alta Flat no es mi vida, aquí voy en su vida Pues tú a mí me regalas una vida infinita Y estar sentado aquí es para mí Algo que siempre soñé vivir Te tengo a ti Más, más, más de lo que pensé me diste otra vez Tú sabías que mi vida estaba al revés Tocaste tú mi vida en un dos por tres Si escuchas podrás comprender Así siempre soñé Cantar hoy para ti Así siempre soñé Me diste tu visión, llegó a mi corazón Ajá Y decirte que está vivo Y decirte que está vivo You know Así siempre soñé Cantar hoy para ti Así siempre soñé Me diste tu visión, llegó a mi corazón Ajá Así siempre soñé Cantar hoy para ti Así siempre soñé ¿Qué es lo que quiere mi alma? Mira que cantarte en voz alta Así siempre soñé Cantar hoy para ti Así siempre soñé Me diste tu visión, llegó a mi corazón Ajá Así siempre soñé Cantar hoy para ti Así siempre soñé Así siempre soñé ¿Qué es lo que quiere mi alma? Mira que cantarte en voz alta SETI con Blaster SETI con Blaster ya lo encontraste Es el contraste que va pa'lante con clase SETI con Blaster ya lo encontraste Alabando a Jesús A él le satisface SETI con Blaster SETI con Blaster ya lo encontraste Es el contraste que va pa'lante con clase SETI con Blaster ya lo encontraste Alabando a Jesús Que a él le satisface SETI con Blaster DJ Blaster Ajá Ajá Fren producción Y dice Dice Ajá